Hola, yo soy Luis Antonio Sánchez Perales. Vamos a estar juntos durante dos sesiones. Vamos a hablar de cuatro temas. Vamos a hablar de los lindimientos de política, de inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Vamos a hablar también de los lindimientos para formular proyectos de inversión pública, PIP, en diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Y vamos a hablar de dos mecanismos, de Procompite y de Obras por Impuestos. Ante todo, vamos a comenzar con un pequeño prólogo que quiero compartir con ustedes. Bueno, acá está la primera presentación. Están los cuatro temas que vamos a tratar en cada una de las bolitas de color, que ya los mencioné. Pero quiero decir esto, notas sobre la exposición. Si vamos a hablar de financiamiento, vamos a hablar de inversión pública, solamente porque nosotros también tenemos dos sesiones para poder llevar a cabo esta capacitación. Y realmente el financiamiento de la diversidad biológica es de responsabilidad pública y privada, de las dos fuentes. Además, el financiamiento público es de responsabilidad de los tres niveles de gobierno, no solo del nacional, también de regionales y local, y justamente para regionales, que es esta capacitación. Lo otro que quiero decir es que el financiamiento de las actividades y proyectos de los tres niveles de gobierno puede provenir tanto de gastos de inversión, gastos de capital, como los gastos corrientes como actividades. Dependiendo, obviamente, de la capacidad presupuestal que tenga cada una de las entidades vuestras. Tengo dos prólogos, un prólogo larguito y un prólogo chiquito. El primer prólogo es ¿Y por qué los peruanos debemos preocuparnos en financiar la diversidad biológica? He visto en la currícula que en sesiones anteriores les han explicado cómo la diversidad biológica apoya el desarrollo nacional, la importancia de valorar los servicios ecosistémicos que brinda la diversidad biológica. Y digamos que esto es un enfoque bien economicista para que entiendan cómo los economistas también pensamos. ¿Sí? Y ahí va la primero. Cuando uno ingresa a la universidad, prácticamente lo primero que le dicen es que producción es una función de trabajo, capital y tierra. Curiosamente, hasta hace apenas unas décadas, los libros de texto decían que tierra, si bien son todos los recursos del suelo y subsuelo, decían que, no decían, ignoraban o no lo hacían notar que era agotable y limitado. Recién los textos últimos comienzan a decir oye, sí, la tierra es limitada y agotable, los recursos son agotables, no como, tan igual que el trabajo o el capital. Entonces, si un factor de producción, miren, vamos a regresar, son tres factores de producción, tierra, capital y trabajo. Si un factor de producción son todos los recursos del suelo y subsuelo y es limitado y agotable, ¿qué debemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Si uno, si siempre ha sido y será un factor de producción, lo estamos aprovechando, usando, explotando, siempre lo hemos hecho y para siempre lo vamos a hacer. Obviamente, hasta que encontremos sustitutos. Sí es que encontramos sustitutos. Lo segundo es que, si ciertamente es un factor de producción, lo aprovechamos como activo, es decir, que el activo genera bienes y servicios y también lo aprovechamos como insumo para generar bienes y servicios. Y por último, si es limitado y agotable, obvio que los debemos conservar y aprovechar de manera sostenible. La diversidad biológica a recursos del suelo y subsuelo. Ustedes ya saben esto, diversidad biológica es la amplia variedad de organismos vivos que existen sobre la Tierra. Estoy leyendo las relaciones que establecen entre ellos y que fundamentan la vida sobre el planeta. Y si Perú es catalogado como uno de los países megadiversos del mundo, ante ello, un economista que mira bastante lo que es el desarrollo económico, se hace algunas preguntas. Ahí las he resumido. Son solo seis. Primera. Bueno, preguntas obviamente sobre conservación y aprovechamiento sostenible porque es un factor de producción que estamos aprovechando y que tiene que estar siempre. Primero. ¿De qué le sirve a un indígena y a todos los peruanos la abundancia de flor y fauna en la selva si únicamente la puede mirar? Si es que no la puede aprovechar. ¿De qué le sirve a un campesino y a todos los peruanos la variedad de cultivos si no obtiene un beneficio de su actividad de su actividad agraria? ¿De qué le sirve a un poblador urbano y a todos los peruanos preservar una cocha si no la puede utilizar como consigo para el agua potable? ¿De qué le sirve a los peruanos que Perú sea un país medio medio diverso, como siempre nos dicen y nos repiten, si no aprovechamos nuestra diversidad biológica para que vivamos en un país desarrollado con calidad de vida para todos? Astor ha hablado de aprovecharlo, de usarlo y a continuación dos preguntas sobre sostenibilidad. La primera, ¿qué dirán los peruanos que están por nacer, hijos y nietos, sobre los peruanos de estas épocas que aprovechan muchos recursos de la diversidad biológica sin medida hasta acabarlos, como estamos haciendo con muchos de nuestros recursos? Y la segunda pregunta, ¿de qué le sirve o de qué le va a servir a nuestros hijos y nietos leer en el futuro un libro de historia que diga Perú era un país medio diverso? Si no pueden en sus tiempos, de acá a varias décadas, aprovechar los bienes y servicios que brinda la diversidad biológica y sus ecosistemas actualmente. Estas preguntas son justamente para orientar, para saber que tenemos que aprovechar sosteniblemente los recursos, pero sobre todo sí tenemos que aprovecharlos, no sólo conservarlos, no se trata de protegerlos sin tocarlos, sino de generar desarrollo para los peruanos. Bueno, a manera de conclusión y por qué debemos de financiar la diversidad biológica a los peruanos o pensar en financiarla, nuestra diversidad biológica es el patrimonio natural o también la llamamos infraestructura natural de Perú, siendo un factor de producción que genera bienes y servicios activo o utilizado para generarlos, insumos, como lo dije hace un par de diapositivas. Como todo factor de producción, su aprovechamiento contribuye y es indispensable para el desarrollo nacional. Recuerden, sólo tres factores de producción, lo podemos resumir en ellos, tierra, capital y trabajo. Estamos hablando de tierra, que son todos los recursos naturales, del suelo y subsuelo. Por tanto, lo debemos conservar y aprovechar sosteniblemente porque es limitado y agotable. El segundo prólogo tiene una diapositiva realmente, no rápida, y cómo proveemos, promovemos la inversión pública en la diversidad biológica. Cómo hacemos que nuestras autoridades, cómo hacemos que los políticos piensen en financiar la diversidad biológica, tenemos herramientas, el paquete completo que tenemos para promover la inversión pública, realmente en cualquier sector, pero en este caso hablemos de diversidad biológica y servicios ecosistémicos, son seis. Primero, los lindimientos de política de inversión pública. Vamos a hablar de ello a continuación, es el primer tema. El segundo, lindimientos para formular PIB de diversidad biológica y servicios ecosistémicos, ese es el segundo tema. Después viene un paquete más. El tercero, guías o pautas para la formulación de PIB, les puedo adelantar que están siendo trabajadas por el Ministerio de Economía con colaboración de GIZ, Proambiente, después formulamos como cuatro PIB modelos para tener un benchmarking para que los formuladores de proyectos a nivel nacional sepan qué es lo que se quiere con los PIB de diversidad biológica y servicios ecosistémicos y para poder tener, insisto, un benchmarking para hacerlo siempre mejor. Esto lo estamos haciendo con el proyecto Biofin, del cual soy líder y también el quinto punto son cursos de capacitación que la Dirección General de Diversidad Biológica, al igual que Biofin y Proambiente, están programando para el siguiente año y especialmente para formular proyectos de inversión pública en diversidad biológica y viene el punto 6. El punto 6 son mecanismos financieros y vamos a hablar de dos de ellos y el 7 es planificación de proyectos de inversión, tener un plan de inversiones que pueda poner en blanco y negro y más tangible lo que queremos con la diversidad biológica, cómo queremos conservarla, cómo queremos aprovecharla sosteniblemente, qué inversiones necesita para que las autoridades sepan intangible, igual que saben que necesitan un colegio y una carretera de 3 kilómetros, necesitamos recuperar un ecosistema de tantas hectáreas que provea tales servicios ecosistémicos, por ejemplo, o necesitamos salvar o recuperar la abundancia, el número de individuos que hay de una especie que está amenazada. Ahora sí, a continuación vamos a hablar ya de el primero de los temas que es lineamientos de política en materia de inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Vamos a hablar del primero de los instrumentos, el lineamiento de política de inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos, el que está en amarillito. Estos lineamientos fueron aprobados en agosto de 2015, hace poquito, fue un trabajo coordinado entre la Dirección General de Inversión Pública con el Ministerio de Ambiente en el caso del Ministerio de Ambiente participaron dos direcciones, la de diversidad biológica y la de elaboración del patrimonio natural. Fue un trabajo de varios meses y lo primero que tienen que saber es la relación que hay entre el PAN-DB, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su plan de acción con estos lineamientos de política en inversión pública. Lo he puesto entre comillas porque es algo que todos tenemos que conocer. Los lineamientos de política en inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos se sustentan en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y se complementan mutuamente. Desde el inicio del trabajo entre el MINAM y Diversidad Biológica y Valoración se pusieron de acuerdo en este punto. A continuación vamos a analizar el objetivo general de los lineamientos de política. Si bien es una frase lo vamos a analizar por partes porque es interesante hacerlo. Primero, promover la inversión pública. Lo que se quiere con estos lineamientos justamente es levantar capitales de la fuente pública en gastos de capital. Segundo, ¿para qué? Para la conservación y uso sostenible. Como hemos visto en el prólogo es importante el uso sostenible para el desarrollo nacional y como lo van a ver cuando en casa ya lean el material reiteradas veces en el documento se mencionan ambos vocablos juntos y con intención. Se ha decidido no hablar de ellos en separado. No se trata de proteger sino se trata de desarrollo nacional, conservación para el desarrollo nacional. Tercero, de la diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos. Ambos son patrimonio de la nación. Cuarto, a fin de alcanzar el mayor bienestar social del país. Entonces, levantar fuente pública para conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica ¿para qué? Para generar servicios ecosistémicos para mantenerlos en beneficio de los peruanos. Por último, solo repitiendo un poquito la última frase del objetivo general a fin de alcanzar el mayor bienestar social del país que es un proyecto de inversión y esto nos sirve para también la segunda parte de esta sesión. Son actividades que coadyuvan a lograr satisfacer una necesidad esperando una retribución a cambio. en el caso de la inversión pública la retribución es beneficio social. Es lo que busca la inversión pública. Entonces, repasemos. Promover la inversión pública ejecutar actividades para lograr satisfacer una necesidad estas actividades son de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos para generar bienestar en los peruanos. Ahora sí, la siguiente diapositiva son los objetivos específicos que son cinco. Son temas centrales, así los trabajamos realmente. El primer tema es conservación. El objetivo está en letras negritas, lo van a ver en casa. Conservar y recuperar la diversidad biológica fuente de los servicios ecosistémicos en sus tres componentes. Ecosistemas, especies y genes. No se olviden, abarca todo. El tema dos, el objetivo específico dos, es la gestión del conocimiento. Generar, gestionar, transferir, difundir y facilitar la adopción de conocimientos con fines de conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos. El tercer tema, ahí sale, el uso sostenible. Promover el uso sostenible de los recursos genéticos, las especies y los ecosistemas de los tres elementos de la diversidad biológica, así como los servicios ecosistémicos a través de la innovación. Eso es muy importante. Innovación. El tema cuatro, amenazas. En concreto, reducir las amenazas de la diversidad biológica, es el cuarto tema central. Y el quinto, y último y no menos importante, capacidades y conciencia. El objetivo es promover la participación pública y privada y de la sociedad civil en la gestión sostenible de la diversidad biológica. Al inicio les dije, realmente, esto no es solo de inversión pública, a fin de cuentas, la diversidad biológica se financia por participación pública y privada. La gestión de la diversidad biológica se hace con base en actividades que ejecutan tanto públicos como privados. ¿Cuál es la estructura de estos lineamientos? Tiene dos partes. La primera son los lineamientos estratégicos. La segunda son ya los lineamientos propios de política de inversión pública para cada objetivo estratégico, para cada uno de los cinco temas centrales. ¿Por qué lo dividieron de esa manera? Tiene su razón. Los lineamientos estratégicos son transversales y son para aclarar muchas cosas que mucha gente, muchos profesionales, discuten y no se ponen de acuerdo o en todo caso ignoran. El primero es bien curioso, leámoslo juntos, el lineamiento primario. Toda inversión pública debe seguir los lineamientos en su ejecución y operación. Entonces, un lineamiento para decirle y recordarle a todos los peruanos que si quieren hacer inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, tienen que seguir estos lineamientos. y con mi experiencia como funcionario público de muchos años, sí es necesario hacer un lineamiento como es. El segundo lineamiento estratégico es el enfoque ecosistémico para la gestión. por si acaso estoy resumiendo los lineamientos, no despacio para todo el texto. Estrategia para el manejo integrado de las tierras, aguas y recursos vivos, integrado de esos tres elementos que promueve la conservación y uso sostenible en un modo equitativo. Incluye la gobernanza participativa, gestión y manejo adaptativo, conservación productiva, enfoques de gestión que están dentro del EMPAN-DB que ustedes espero ya hayan leído o en todo caso en otras sesiones les habrán comentado. El tercer lineamiento estratégico es la vinculación con la estrategia nacional, estrategia nacional en general y otros instrumentos de política del sector. Tanto de inversión que lo lidera el MEF como de ambiente que lo lidera el Ministerio de Ambiente. Tenemos que considerar todas las estrategias, tenemos que nutrir de todas las estrategias que existen actualmente e instrumentos de política. El cuarto lineamiento estratégico es algo que particularmente para mí es muy importante. Pone expresamente que el agroecosistema está incluido en el vocablo ecosistema. Dice así, los ecosistemas incluyen los agroecosistemas entendidos como un sistema formado por una comunidad biótica que incluye por lo menos una población agrícola y el ambiente físico en el cual interactúa. En términos prácticos es área de cultivo con palosión humana y las zonas circundantes a la zona de cultivo. El quinto lineamiento estratégico área de intervención que quede claro a todos que la inversión pública es tanto como dentro de las ANP como fuera de las ANP es en todo Perú donde haya diversidad biológica. El sexto es el enfoque de intervención en un contexto de cambio climático. Es mandatorio todos tenemos que tomar en cuenta los posibles impactos del cambio climático considerando tanto medidas de adaptación como mitigación cuando pensamos en inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Ahora sí, antes de pasar, viene la segunda parte. la segunda parte vamos a leer de manera conjunta cada lineamiento porque ustedes deben enterarse de cada lineamiento. En lo que está subrayado van a ver lo que su expositor considera relevante de precisar. primer tema central conservación repasemos los temas mejor antes de continuar. Teníamos cinco temas los tenemos aquí conservación uno, dos, gestión del conocimiento, tres, uso sostenible, cuatro, amenazas y quinto, capacidades y conciencia. Rápido, pasamos de nuevo las diapositivas y comenzamos con el lineamiento 1.1 todo en el tema central de conservación. Dice así, recuperar y mantener los ecosistemas y su capacidad de resiliencia para asegurar la provisión de los bienes y servicios ecosistémicos. Miren, para que es la inversión pública, no se trata solo de proteger sino es para asegurar la provisión de los bienes y servicios ecosistémicos. El 1.2 proteger, sí, y manejar las especies amenazadas dinámicas y de relevancia socioeconómica regional y local. Esto es muy importante y está ligado con elementos de política que tienen que ver con capacidades y conciencia. La relevancia socioeconómica regional y local es extremadamente importante porque, como profesor les puedo decir hace apenas un par de semanas, le pregunté a 39 alumnos quien conocía la macha. Cuatro levantaron la mano. Si no conocemos y no tenemos nada que nos relacione con la diversidad biológica, con las especies, con los ecosistemas, no le vamos a dar la importancia del caso y no lo vamos a conservar. 1.3, el tercer lineamiento de conservación, recuperar, manejar y aprovechar de forma sostenible los recursos genéticos, con énfasis en las especies silvestres y cultivadas nativas, de nuevo, de importancia económica, social y cultural. ¿Sí? A través de los años, esto no es de los humanos actuales, lo que se ha conservado es lo que nos ha servido. 1.4, permítame regresar lo que nos ha servido, pero miren, no solo desde el punto de vista económico, también social y cultural y eso hay mucho en Perú. 1.4, implementar acciones de adaptación basadas en ecosistemas, asegurando la provisión sostenible de bienes y servicios ecosistémicos, ¿para qué? Para reducir la vulnerabilidad actual y futura de la población ante el cambio climático. Los pobladores de Perú vamos a estar, vamos a ser más vulnerables a medida que el cambio climático impacte más en todos los eventos hidroclimatológicos. Justamente, lo que se pretende con la adaptación basada en ecosistemas es que el ecosistema sirva para brindar esos servicios ecosistémicos que van a ser afectados por el cambio climático. Sobre gestión del conocimiento, segundo tema central, ¿sí? El segundo tema central tiene únicamente tres lineamientos, el primero es promover la investigación aplicada y desarrollo experimental en los tres niveles, en los tres elementos, especies, genes y ecosistemas. Elemento 2, promover la transferencia y difusión de conocimientos, no se trata de generar conocimiento y quedárselo, se trata de difundirlo, que todos nos enteremos de esa manera nos apropiamos del conocimiento, le damos la importancia y lo aprovechamos sosteniblemente para el desarrollo nacional. Tres, promover la gestión del conocimiento en general e información sobre diversidad biológica, establecer sistemas de información que nos permitan a todos los peruanos conocer la información. Ya el tercer tema central, uso sostenible, tiene únicamente dos lineamientos, ¿sí? Cortos y concisos. El primero, usar sosteniblemente el potencial económico. Ahí vamos. Lo que están diciendo acá no es solamente ver lo que nos sirve actualmente lo que consumimos, lo que es activo o lo que es insumo, sino también investigar la potencialidad de la diversidad biológica en el futuro para conservarla. Le invitamos, usar sosteniblemente el potencial económico de los recursos de diversidad biológica y servicios ecosistémicos con énfasis en la agregación de valor y la articulación de mercado. La agregación de valor es fundamental para el desarrollo nacional. No podemos seguir exportando, no podemos seguir produciendo únicamente en fresco. tenemos que aprender a transformarlo y darle valor agregado a la diversidad biológica que ya es nuestra. El 3.2 Impulsar la innovación tecnológica y organizacional orientada al aprovechamiento, transformación y comercialización de los recursos de la diversidad biológica. Esto tiene mucho, mucho que ver con el plan de diversidad tecnológica que queremos tener en Perú. Diversidad productiva. El cuarto tema, amenazas. Amenazas tiene cuatro alineamientos. ¿Sí? Cuatro alineamientos que tratan de cinco amenazas, cinco opresiones. El primero, impulsar acciones de prevención y control de especies exóticas. Primera amenaza. Segundo, ahí hay dos amenazas, prevenir la pérdida, fragmentación y gradación de ecosistemas por cambios de uso de suelo y contaminación y otras actividades antrópicas. ¿Por qué lo dividimos así? Porque el cambio de uso de suelo es el principal impulsor negativo de la fragmentación o pérdida o degradación de la diversidad biológica. La contaminación y también otras actividades antrópicas que ustedes conocen son impulsores negativos, pero es propio separarlos. El tercer alineamiento, orientar acciones para prevenir y controlar la extracción y tráfico de especies. Ese es el cuarto, la cuarta amenaza, el tráfico. Quinto, o cuarto alineamiento, quinta amenaza, promover la bioseguridad y la segura transferencia y manipulación de organismos vivos y modificados. Como pueden ver, no es que se niegue los OVM, sino que se promueve la bioseguridad y la manipulación y transferencia segura de los OVM. ¿Sí? Hay una amenaza más que no está ahí y no está ahí a propósito, que es el cambio climático. Como vimos al inicio, un alineamiento estratégico es que la inversión pública tiene que velar por las actividades de, acciones de mitigación y adaptación cuando quiere intervenir en la diversidad biológica. Entonces, ¿por qué no es una amenaza? porque con estos alineamientos se intenta mitigar o eliminar esas amenazas. El cambio climático no es algo que se pueda eliminar o mitigar con intervenciones en diversidad biológica con alcance en el territorio peruano. El quinto, ah, ya, sí, ahí le decía yo, nota, ¿y el cambio climático dónde está? Ya se los expliqué. A continuación, ya el quinto tema central, capacidades y conciencia. Este sí tiene varios, pueden ver, varios alineamientos y bien larguitos. Primero, ampliar y mejorar las capacidades de las instituciones del sector público. ¿Ok? Público y privado, vamos a verlo, en el marco siempre de sus competencias para, miren, asesorar, supervisar e implementar la manera tradicional de ver la intervención del Estado en diversidad biológica era a través de implementación de acciones. Pero el enfoque, ese enfoque ecosistémico del cual hemos hablado como alineamiento estratégico, habla de una gestión donde participa la sociedad civil, el sector público, el sector privado. Por tanto, en algunos casos, en muchos casos probablemente, la actividad que va a realizar la institución, la entidad pública va a ser de asesoramiento y supervisión. Si entonces, para eso tengo que capacitarlo para implementar cosas y para asesorar y supervisar. El lineamiento 2 de capacidades y conciencia es promover la articulación entre los procesos de investigación y desarrollo experimental con la toma de decisiones. Vimos en gestión del conocimiento que tenemos que tener sistemas de información, tenemos que difundir la información. en este caso, ¿qué hacemos con ello? Le hacemos llegar a la alta dirección, a los tomadores de decisiones, para que con base en esa información puedan disponer de ejecución de actividades que favorezcan al desarrollo nacional a través de la conservación y desarrollo sostenible de la diversidad biológica. El tercer lineamiento en cuanto a capacidades y conciencia es promover la participación privada y miren lo que incluye empresas, ONG, comunidades nativas, comunidades campesinas. Entonces, queremos que todos se involucren porque así debe ser, así siempre ha sido. Los privados consumimos, los privados usamos la diversidad biológica como activo también. debemos de aprender a intervenir en su conservación. Y miren en qué se promueve la participación privada en inversión, operación y mantenimiento desarrollando mecanismos de movilización de recursos. Entonces, se quiere que los privados en todos sus niveles, ¿ok? Todos los privados, dice ahí, comunidades o empresas, ¿ok? participen tanto invirtuos como manteniendo. Y la responsabilidad de Estado, ¿cuál es? Desarrollar mecanismos de movilización de recursos, que, y dicho sea de paso, también es responsabilidad y creatividad del sector privado. El cuarto alineamiento con esto a cabo es fortalecer la conciencia pública y promover la participación ciudadana para la conservación impuesta en valor de la diversidad biológica. Le decía un ratito, hace un ratito, nuestros colegas del gobierno regional Noreto, ¿habéis escuchado de La Macha? Nuestros colegas de diferentes lugares del país, ¿realmente nos importa la diversidad biológica del otro lugar del país? Muy probablemente no, y no es que esté mal, sino que, si no lo conocemos, si no tenemos conciencia pública, no lo vamos a saber apreciar, no solo por ustedes, sino por todos los peruanos. Imagínense, esa alta dirección a la cual vayamos del 5.2, esa alta dirección a la cual le queremos llevar la información para que con base en esa información la investigación y el desarrollo experimental tome decisiones, nos pregunte ¿y qué es La Macha? ¿Para qué me traes esta información? ¿Sí? Ok. Bueno, antes de pasar también a los objetivos específicos, un datito, por favor. Los tomadores de decisiones, los que disponen de ejecución de actividades, van a obrar de dos maneras, porque conocen de la diversidad biológica y su importancia para el desarrollo nacional, o porque su entorno conoce de la diversidad biológica y su importancia para el desarrollo nacional. ¿Sí? Como sea que lo hagamos, tenemos que difundir y tenemos que generar conciencia pública en todos los niveles de la población. Ahora sí, esta parte de la exposición es sobre, para que les quede claro a todos, al inicio les decía las políticas, los alimentos de política se sustentan en el EPAM de B. Sí, vamos a ver cómo los objetivos estratégicos se condicen con los objetivos específicos de los lineamientos. en el caso del EPAM de B son seis objetivos estratégicos y en el caso hemos visto de los lineamientos de política son cinco objetivos específicos. El estratégico uno del EPAM de B se condice con el específico de los lineamientos, el, solo voy a numerar rápidamente, ustedes en casa lo pueden ver con más tranquilidad, el estratégico dos del EPAM de B con el tres de los lineamientos, el tres de los, el estratégico tres con dos objetivos específicos de los lineamientos, el cuatro y el cinco, el estratégico cuatro del PAN de B con el específico cinco y el estratégico cinco con el específico dos y el seis con el cinco. Lo paso rápidamente porque ustedes realmente, esto es solo para que corroboren que de verdad ambas herramientas, la estrategia nacional de política se condicen muy estrechamente, es más, acá hay una tarea para ustedes, las metas para incrementar la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional, así se llaman las metas del EPAM de B, muy interesante, y los resultados esperados de los lineamientos de política, cuando lean el documento que les hemos pasado, porque nos vamos a pasar obviamente este documento, en las últimas páginas van a ver los resultados esperados de los lineamientos, entonces, ¿cómo es que ambos, tanto metas como resultados esperados se relacionan? Eso se lo dejamos a ustedes para que vayas comparando uno por uno y nos podrás responder si es que se condicen o no. Ya estamos terminando esta parte de la sesión en el cual estamos tratando los lineamientos de política en materia de inversión pública en materia de diversidad biológica, y lo hemos titulado así, los lineamientos de política en la práctica, ¿sí? Ya existen ahorita proyectos de inversión pública en la promoción de los emprendimientos, ¿sí? En el uso sostenible, bueno, en el uso, hay proyectos de innovación tecnológica, hay proyectos de fortalecimiento de capacidades, de mejoramiento del conocimiento, también de mitigación de amenazas de contaminación, como pueden ser residuos mineros, aguas residuales, residuos sólidos, ya existen, entonces, este lineamiento de política trata de responder la pregunta, ¿cómo los derivamos hacia la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos? Recuerden, objetivo general, promover la inversión pública, ¿ok? hacia la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos. También existen proyectos de recuperación de residuos ecosistémicos, aunque referidos normalmente al incremento de la cobertura vegetal, si forestación o deforestación, ¿cómo los enfocamos en servicios ecosistémicos? ¿Cómo generamos que tengan impacto? Porque, solo con forestar y reforestar, no es que los servicios ecosistémicos ya se generen o se amplíen o se mejoren, ¿es cierto? Todos sabemos eso. Entonces, ¿cómo los enfocamos? Justamente, con leñimientos para formular proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, que es el instrumento que vamos a hablar a continuación. No sin antes ver la última diapositiva de esta herramienta. Los leñimientos de política en tu práctica. ¿Ok? Leamos juntos. En la estrategia y plan de acción regional y diversidad biológica, en el EPAR-DB, ¿cuáles son los temas centrales y cómo se relacionan con el EPAR-DB? Porque ustedes también tienen objetivos específicos estratégicos. Espero yo que se condigan con el EPAR-DB. El segundo punto, la segunda pregunta, ¿cómo es que los leñimientos de política podrían promover la inversión pública con fines de implementar el EPAR-DB en tu departamento? ¿Esta herramienta te sirve? Pregúntate y utilízala, por favor. Y la tercera pregunta, bueno, el tercer punto, los leñimientos de política orientan a que una inversión pública pueda tocar cinco temas, objetivos específicos le llamamos, o que pueda versar sobre uno de los temas o hasta de uno de los leñamientos. Miren, entonces, estos leñamientos hacen que un proyecto de inversión pública abarque los cinco temas, un proyecto de inversión pública agarre uno de los temas o un proyecto de inversión pública tome uno de los leñamientos y lo desarrolle. ¿Cómo aplicarías esta ventaja ahora que la tienes en tu departamento y en la ejecución de tu EPAR-DB? Ah, bueno, faltaba una más, solo para repasarles los que no conocen mucho del Sistema Nacional de Inversión Pública del SNIP que es un proyecto de inversión pública a ver, o mejor dicho, ¿de qué siempre se trata un proyecto de inversión pública? Debe crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad pública y estar enmarcado obviamente en la competencia de la entidad que formule el PIB. ¿En cuáles intervenciones que son necesarias para la consecución de los cinco objetivos específicos de los leñamientos? Los GR no tienen competencia. Ponte a pensar, son cinco temas donde tu gobierno regional no puede intervenir. ahora vamos a hablar del segundo instrumento que se llama alineamiento para la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Ese instrumento, al igual que el anterior, fue trabajado por el Ministerio de Ambiente con la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía. En paralelo, realmente, y por una curiosidad, ambos salieron publicados con la misma fecha en el diario oficial del peruano. La norma es la resolución directoral 06-2015 de la División General de Inversión Pública. ¿Sí? Y continuemos. Lineamientos de formulación y la metodología SNIP. Miren, metodología SNIP. Si no hay problema identificado en la sociedad, no hay PIB. Un PIB está hecho para solucionar un problema. En diversidad biológica y servicios ecosistémicos, el problema está relacionado a situaciones negativas sobre la cantidad de individuos de las especies a las variedades y razas dentro de una especie. También está referido a la distribución espacial de los individuos y al nivel de bienes y servicios que otorgan los ecosistemas. Repasemos. El problema identificado, la situación negativa identificada en diversidad biológica y servicios ecosistémicos que sustentan la formulación de un proyecto de inversión pública está relacionada a la especie y a los servicios ecosistémicos. Sigamos con esto de lineamientos de formulación y la metodología SNIP. Por teoría económica se intervienen servicios ecosistémicos en servicios en general que tengan características de baja rivalidad y baja exclusión. Los bienes y servicios públicos puros que llamamos los economistas y también los comunes y los de club. Estos lineamientos hacen expreso que se puede intervenir en los servicios ecosistémicos que tengan esas características. Recuerden, baja rivalidad y baja exclusión. Segundo, se recupera la capacidad de prestación de servicios ecosistémicos directa o indirectamente mediante la recuperación de ecosistemas o especies. Los que conocemos el SNIP hay naturalezas de intervención. La única naturaleza de intervención aplicable a los PIB de diversidad biológica y servicios ecosistémicos es la recuperación como vamos a ver a continuación. Ah, disculpen. Cosa muy, muy interesante. El Ministerio de Economía en esta herramienta ha declarado que las unidades productoras de los servicios ecosistémicos son los ecosistemas. Delimitándose, obviamente, el hábitat para el caso de las especies. Esto es muy, muy importante. La unidad productora de un servicio de salud, puede ser la posta o el hospital, la unidad productora de un, el servicio de educación es un colegio, ¿ok? Entonces, ¿dónde intervenimos? En el colegio, en la posta. Al declarar que la unidad productora es el ecosistema, ¿dónde intervenimos? En el ecosistema. Vayamos. Resumiendo lo que acabamos de ver, tres tipologías y en las tres los GR tienen competencia. La primera, recuperación de especies. Miren, activo. Ahorita les explico por qué resalto esto. La segunda, recuperación de ecosistemas. Activo también. La tercera, recuperación de servicios ecosistémicos de regulación. Bien o servicio. Enfocado en regulación hídrica y control de erosión. Ahí, en el texto lo van a ver, 22 servicios ecosistémicos identificados en los lineamientos, pero esta herramienta abarca únicamente dos. Del tipo de regulación, vemos regulación hídrica y control de erosión. ¿Y por qué resalté esto de activo, bien o servicio? Los que estamos en el SNIP por varios años, sabemos que siempre el enfoque ha sido prestar, mejorar, crear, recuperar servicios públicos. No el activo. Recuperamos el servicio de salud, recuperamos o mejoramos el servicio de agua potable. Así son los proyectos. Pero en este caso, y únicamente para diversidad biológica, tenemos que recuperamos la especie, el activo. Recuperamos el ecosistema, el activo. Así son los proyectos en diversidad biológica. En el caso de servicios ecosistémicos, es el enfoque que siempre hemos trabajado en el SNIP. Y miren, esto lo he transcrito de los lineamientos y ustedes lo van a leer. Los PIB de las tres tipologías están vinculados ¿a qué? Con la conservación y el uso sostenible de los elementos de la diversidad biológica, ecosistemas, especies y genes, así como los servicios ecosistémicos que presta. Les decía, conservación y uso sostenible lo van a leer una y otra vez en todos los, todas las herramientas, en todos los documentos que, donde han participado conjuntamente el MINAM con el Ministerio de Economía y Finanzas. El alcance. Primero, he dicho varias veces, son los tres elementos de diversidad biológica en especies, flor y fauna. ¿Sí? Lo tienen ahí. Pero existen condiciones. No es que se pueda invertir así nomás ni formular proyectos así nomás. Vamos con una de las condiciones, que está a modo de note en la pantalla, las intervenciones relacionadas con genes se considerarán solo si forman parte de un PIM en especies. Entonces, repasemos. miren aquí, las tres tipologías, no hay una que diga recuperación de genes o algo similar. ¿Ok? Tenemos especies de ecosistemas y cuando hagamos un PIP de recuperación de especies podemos incluir ahí también la parte de genes. Condiciones. Vayamos a las condiciones de una vez. En el caso de especies, en el caso de recuperación de especies, flor y fauna, primero, curioso, debe tener relevancia económica, social o cultural. Dos de tres. Lo vimos en el movimiento de política, ¿no es cierto? Tenía que siempre haber relevancia. En este caso, dos de tres. Punto dos. Debe. Aquí son O. ¿Ok? El primero, ser catalogado en peligro crítico. La especie, la categorizada en peligro crítico. Hay una lista de normas que saca Minagri. O, tratarse de una especie, variedad, es decir, raza de cultivos y crianzas de la agrobiodiversidad no comercial. ¿Sí? La comercial, digamos que se conserva o siempre se va a conservar porque hay un uso que le dan los agentes privados. Miren, no comercial y sus parientes silvestres. O, tener importancia socio-natural, socio-cultural, disculpen, cuyo hábitat está comprendido en el ámbito de un ecosistema priorizado, degradado o ecosistemas que proveen bienes y servicios esenciales, sobre todo para poblaciones rurales. Entonces, repasemos. El primero es una obligación, relevancia económica, social o cultural, dos de tres, insisto, y el segundo son uno de esos O. En el caso de ecosistemas, ¿qué condiciones tenemos? El primero, obvio, debe estar degradado. Si no está degradado, no es inversión pública. Y hay que conservarlo con las actividades que normalmente hacemos. Degradado, lo entendemos, pérdida total o parcial de algunos de sus componentes, esenciales, obviamente, que altera su estructura y funcionamiento. Es decir, está degradado y hay evidencia de que existe una disminución significativa de uno o más de los servicios y bienes que proveía ese ecosistema. ¿Ok? Primera condición. Segunda condición, debe, menos O. Primero, tener relevancia económica más social o cultural. Es decir, la económica siempre, social o cultural, una de esas dos. o, si no pueden sustentar la relevancia económica social o cultural, ser únicos por su representatividad para el país, por ser ecosistemas extremadamente raros y de distribución restringida como pueden ser las lomas costeras. Más condiciones en ecosistemas, lo voy a pasar, poner todo rápidamente en la pantalla, son varios. Ok. Primero, debe estar priorizado en el listado del numeral 2 del artículo 29, lo pueden leer ustedes en la Ley General de Ambiente, el numeral 2 es bastante amplio. ¿Ok? O, ser un medal reconocido en el Perú por el Ranzar o ser un área de conservación ambiental, ser zona de protección y conservación ecológica, debe estar proveyendo bienes y servicios esenciales para poblaciones, especialmente en el ámbito rural. Resalto en azulito una cuestión mía, por ejemplo, bosques y agroecosistemas. Lo vimos en los elementos de política, ¿no es cierto? Expresamente han dicho que ecosistemas incluyen a los agroecosistemas. Después, otro O, zona priorizada para la diversidad biológica listada en el Prendirector de las ANPs, zona priorizada por los sistemas regionales de conservación. ¿Ok? Y por último, O, me faltaron varias O ahí, ecosistemas degradados que se encuentran en una ANP de administración nacional o en áreas de conservación regional, ¿ok? con sustento documentado. Prácticamente todos los ecosistemas. Lo más importante, repasemos, son los anteriores. Debe estar delgadado y tiene que ser o de relación económica, social y cultural o ser único por su representatividad para el país. Rápidamente, regreso a la siguiente diaposición. Ah, ya, disculpe, faltó uno. También lo puse en azul. Debe ser una zona puede ser una zona de agrobiodiversidad creada de acuerdo a la normatividad que ya está vigente. Ahora sí, condiciones para los PIB de recuperación de servicios de regulación. Recuerden, dos servicios de regulación, así se llaman los servicios ecosistémicos, ¿ok? Regulación hídrica y control de erosión, ¿sí? Entonces, no se vayan a confundir, por favor, es servicio de regulación, regulación hídrica, servicio de regulación, control de erosión de sueldos. Uno, condición, cinco, no, debe existir un demandante de los servicios ecosistémicos de regulación cuya participación es esencial para la sostenibilidad del servicio. Ojo, debe haber un demandante del servicio ecosistémico y ese demandante debe de tener una participación esencial para que sea sostenible el servicio que está recibiendo. ¿Se acuerdan del enfoque ecosistémico? Acá todo está ligado. Debe intervenirse en, ahí viene lo son, regulación hídrica y control de erosión de suelos. Los servicios de regulación son varios servicios ecosistémicos, solo en esos dos están enfocados los alimentos de formulación de PIB en esta oportunidad. Por si acaso, los alimentos reconocen que con las intervenciones también se recuperan otros servicios ecosistémicos como el paisaje, para turismo, prohibición de bienes como madera o alimentos en general. Ahora bien, ahora vienen las condiciones para formular el PIB. ¿Sí? Veamos. Miren, para que vean que de verdad todo, todo esto está ligado, las herramientas son muy, muy linkeadas. Primero, enfoques, cuando formules, tienes que seguir el enfoque y los principios de la Ley General del Ambiente y el EPAN de B y otras normas vigentes. ¿Cuáles enfoques son? Los podemos leer ahí, los puedes leer en el EPAN de B, los puedes leer también en los alimentos de política, el elemento de formulación de PIB, enfoque ecosistémico, gobernanza participativa, gestión y manejo adaptativo y conservación productiva. Principios, son todo lo que están ahí, no lo voy a leer, también tienes que seguirlos y el precautorio es muy importante y con base en eso vamos a ver que hay cosas que acciones que solo se están permitiendo para los proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos. dos, otra condición, deben enmarcarse en la política social nacional del ambiente, el EPAN de B, el plan A, ok, en este último específicamente en el objetivo uno que es conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica. así dice esta herramienta aprobada por el MEF expresamente. Tips para cuando formulen ustedes sus proyectos. Primero, la evidencia de la degradación de un ecosistema se puede sustentar de tres maneras. Primero, encuestas a pobladores locales. Segundo, opiniones de expertos. Y tercero, revisión bibliográfica de fuentes secundarias. No tienes que hacer toda una investigación previa para ver cuáles son las causas de la degradación del ecosistema para recién comenzar a formular. Con información secundaria, con información de los pobladores locales y de los expertos puedes formular un PIP. Dos, la relevancia económica, social o cultural por si acaso se sustenta únicamente de forma preliminar en los términos de referencia o plan de trabajo. Ya el estudio de preinversión es el encargado de presentar o desarrollar el sustento. Más tips. Tres, en los casos de PIP de regulación hídrica, ¿ok? Lo puedes enfocar con un problema de cantidad, oportunidad y calidad y o calidad o también pueden ser diseñados para recuperar los servicios, ah, disculpen, y también, cuidado, deben ser diseñados para recuperar los servicios antes del punto de captación. ¿Sí? Si fuera un PIP, si existiera el PIP de regulación hídrica para aumentar la calidad, cantidad, oportunidad en el punto de captación de un sistema de riego, de un sistema agotable, de un sistema para, de una generadora hidroeléctrica, esas intervenciones son parte del mejoramiento del servicio agrario, de agua potable y de generación, no vendrían a ser PIP de regulación hídrica, ¿ok? Cuarto tip, en los PIP de control de erosión, a ver, miren, se interviene para, lo podemos enfocar, disminuir la acumulación de sedimentos y mejorar la calidad de agua que puedan utilizar los sistemas de agua, los sistemas de energía, la agricultura o también para reducir la colmatación de las presas. También, los PIP de erosión se pueden formular para disminuir los desbordes y en consecuencia las inundaciones. Y tercero, y o, conservar sueros para el uso o desarrollo de actividades agropecuarias, ¿sí? Lo puedes enfocar de una de las tres, de dos de tres, o abarcando las tres, los tres ejemplos que están ahí. Más tip. A ver, esto lo hay transcrito de los lineamientos que espero ustedes van a leer ya con mayor detenimiento en casa. Dice así, en los PIP se incluirán todas las acciones necesarias para la recuperación y el aprovechamiento sostenible, de, así dice otra vez, de los servicios ecosistémicos, ecosistemas de especies relacionados con las causas que generan la degradación de estos, de los servicios ecosistémicos, ecosistemas o especies. Es decir, cada PIP es diferente, sí, lo que, las acciones necesarias para eliminar, para mitigar esas causas que generan el problema, asociado a qué, asociado a la degradación del ecosistema, asociado a la disminución de abundancia de una especie, asociada en la pérdida de nivel de la prestación de un servicio ecosistémico por un ecosistema, ok, esas causas, todas las acciones necesarias para abordar y atacar las causas se ponen en cada PIP dependiendo de cada caso. No hay una restricción. Y bueno, los lineamientos para promover la inversión pública, para promover la formulación de los proyectos de diversidad biológica, detallan principales acciones que se consideran para cada tipología. En los lineamientos mismos, en el documento, se precisa que no son excluyentes, ok, porque como dije hace un ratito, las acciones dependen de cada caso. Vamos a ver algunas acciones de esa tabla, porque es una tabla, pero acá lo he sumido para ustedes. Primero, cosas que normalmente no encontrarías en otros PIP. Una línea de base del estado del ecosistema, es decir, con la inversión, luego de declarado viable el PIP, una de las acciones es hacer una línea de base del estado del ecosistema o de la especie o estudio poblacional. Es decir, hace un rato les decíamos, ¿no? Para formular un PIP de recuperación de ecosistemas, no necesitas hacer una investigación previa con información secundaria más. Sí, pero cuando inviertes, lo primero que tienes que hacer es justamente esa investigación respecto al ecosistema a la especie que estás interviniendo. Otra acción, estudios especializados sobre las causas que afectan al ecosistema, a la especie, a su hábitat, sus características genéticas y sobre la delegación de los servicios ecosistémicos más investigación. Tercero, miren, desarrollo experimental e investigaciones aplicadas. ¿Se acuerdan de un elemento de política que hablaba justamente de promover la investigación? ¿Ok? Los lineamientos de formación de PIP incluyen como una posible acción el desarrollo experimental e investigaciones aplicadas para la recuperación y el aprovechamiento sostenible del ecosistema y servicios ecosistémicos de especies obviamente debidamente sustentadas. Lo que debe estar debidamente sustentado es la propuesta de hacer ese desarrollo experimental e investigaciones aplicadas. Más TIP para la formulación, más acciones que están en los lineamientos de formulación, promoción del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el ecosistema y las especies y entrenamiento de los actores locales. Es decir, si vas a recuperar un ecosistema, si vas a recuperar una especie, puedes poner una acción justamente para generar, para mejorar el aprovechamiento sostenible de esos servicios ecosistémicos, de esos productos de la diversidad biológica. Y como siempre, entrenamiento de actores locales. No todo es sector público, tenemos que hacer participar a las comunidades, a la sociedad civil. ¿Qué más? Promoción y desarrollo de capacidades de los actores locales para el monitoreo y la vigilancia participativa. Ni ustedes ni yo vamos a estar permanentemente en el ecosistema recuperado para hacer vigilancia. Los que sí están permanentemente son quienes los pobladores locales, obviamente. Y recuerden, una condición sine qua non para desarrollar proyectos de recuperación de servicios ecosistémicos, ¿cuál era? Que haya una población demandante y que esa población demandante sea necesaria su participación para la sostenibilidad de los servicios. Actores locales. en especies en particular hay instalaciones, se puede haber acciones para instalaciones de equipos instrumental para investigación in situ, puede haber acciones para el manejo de especies en cautiverio y reproducción, para el repoblamiento de especies y para recuperar su hábitat. Y bueno, ya terminando quedan, creo yo, solo dos diapositivas, igual que en el anterior instrumento, tenemos esta diapositiva que es los lineamientos de formulación en la práctica. La DGIP hace un año listó alrededor de, bueno, realmente más de 1.200, 1.400 PIB que pueden tener objetivos de recuperación de servicios ecosistémicos, ecosistemas o especies. Sin embargo, si uno revisa una muestra, los enfoques de formulación, los alcances de las intervenciones, el planteamiento de los objetivos realmente no garantiza que haya un impacto sustantivo en recuperar la diversidad biológica o los servicios ecosistémicos. ¿Sí? La mayoría es de forestación y reforestación. Disculpen. Dos, la metodología utilizada para formular esos PIB se basaba en la implementada normalmente para los servicios públicos, es decir, esa metodología que se usa para servicios de educación, servicios de salud, servicios de agua potable, estaban utilizando para la recuperación de especies, la recuperación de ecosistemas, en cambio, ahora lo que se intenta con los lindimientos de formulación es que se recupere el activo mismo, recuerden, no el servicio y las acciones de la intervención deben lograrlo. También está la diapositiva, los lindimientos en tu práctica. Tarea para ustedes. Primero, ¿cuáles especies de flor o fauna en tu departamento tienes tú identificadas como amenazadas? De esas, ¿cuáles calzarían con las condiciones indicadas para que se formule el PIB? Recuerden, especies, relevancia económica, social o cultural, dos de tres, es el principal, la principal condición. En el caso de ecosistemas, mismas preguntas, ¿cuáles ecosistemas tú tienes identificados ya? ¿y cuáles cumplen con las condiciones? ¿Se acuerdan las condiciones? Por un lado, que esté degradado, por otro lado, un O, entre relevancia económica, social o cultural, con que sean muy, muy raros los ecosistemas. ¿Sí? En el caso de servicios ecosistémicos, mismas preguntas. ¿Cómo tú has identificado las cosas? Espero que las tengas en casa y espero que de ahora en adelante y obviamente con el análisis que tú hagas de los elementos de formulación de PIB, puedas promover la formulación de estos proyectos en tu gobierno regional. Con esto, estamos dando por terminada la primera sesión. Les dije, vamos a estar dos sesiones. En la siguiente vamos a tratar ya los temas de procompite y obras por impuestos y cómo los podemos aplicar a la diversidad biológica. Gracias.